Hola Gonza, no sabes cómo está esto Gonzalo. ¿Qué pasó? Está muy picante. Llegué con... Ni una, ni dos. Ni tres, ni cuatro, digo. ¿Qué pasó? Vine el viernes al mediodía, dije, están detonando el diálogo. Bueno, pasaron cosas, pasaron cosas. Veo. Buenas, ¿cómo andan? Cosas buenas, porque yo les dije que él quería un programa medio picantón y bueno, arranqué con una musiquita romántica y se me fue como picando, se me fue yendo de las manos, que lo prohibido, que lo prohibido, que los mañaneros, que el siestero, que la lluvia. Venía así esta mañana vos, yo. Preguntaste a alguien si querías ser tu amante, venía así esta mañana. No, de ninguna manera. Yo no voy a hacer esas preguntas. ¿Y la gente qué onda? No, la gente está. ¿Pero vamos a leer los mensajes con nombre y apellido? No, de ninguna manera. Yo los cuido a mis amigas. En el programa, este es el programa que tienen que... Incógnito. Claro. Incógnito. Hay que guardar las identidades de los... Digamos que el día prefieren. Que el día prefieren. Ahí tenemos a Tuco, Tuco, Tuco en la base de datos. ¿Cómo estás, Gonzalo, esta mañana hasta ahora? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Estuve en Noticiero 1, escribí notas, comí, dormí, siesta y vine. Mirá todo lo que hiciste. No hice demasiado. Un montón. Productivo o la primera parte. Productivo. Y bueno, es necesidad biológica dormir. ¿Vos qué has hecho? Vos sos de hacer muchas cosas. O sea, bien. Sí, es verdad. Sos productivo cuando querés. Sí, es verdad. Porque yo tengo en mí una característica que es la que me lleva a ser muy productiva. Y cuando está del lado... Que no te quedaste en el segundo. No, y cuando está del lado que no es positivo, hay que también bancar los trapos. Agárrate, Catalina. ¿Me entendés? Todos tenemos de esas características, ¿eh? Ojo, que no soy la única. No, no, obvio, obvio. No, yo tengo en mí una característica particular que es la ansiedad, que es la que me impulsa, me moviliza mucho, por eso soy como de hacer mucho. ¿Puede ser que la ansiedad me duerma? Claro, y cuando la tengo para el otro lado, la ansiedad, me tira a dormir, a frenar la cabeza porque no me da más. Ahí va. Entonces, vos estás en ese... Hoy justo estás en ese polo y yo estoy en el otro. Yo siempre estoy en el polo de dormir. A mí dame dos segunditos y me dame. Vos debés tener baja la serotonina o la B12. Hacete análisis. Los últimos dos meses tienen bien. 2015. ¿Pero te hiciste serotonina y B12? No, que sí. Nada, que... No, es que eso si no lo pedís. A la 2015 fue, creo. Háganse serotonina y cortisol, gente, para saber cómo está el sistema. Y la B12 es re importante, yo la tenía por el... Me da como algo del auto la B12, no sé. Me da como a un tipo de combustible. No, bueno, justamente, pero qué inteligente que sos, Gonzalo. Es el combustible de nuestro cuerpo la B12. Es tan sorprendente a veces. Sos wonderful. Mirá la plata que repite ti. Sos wonderful. ¿Cómo te estás yendo con Paddle? No pude ir más. ¿Por qué? Pude ir las primeras dos clases porque después de la semana pasada me arreste... Estado. Estado casi... Calamitoso. ...internado que tuve. Calamitoso. ...con todas las pilas y de acá a diciembre, mi amor, voy a dar. Verano agarrate. No falta mucho para diciembre. Entramos mañana en el último cuatrimestre del año. No, impresionante. Bajen el arbolito de arriba del ropero que hay que armarlo. Hay gente que no lo desarmó, seguro. Yo no puedo creer que tenga el árbol armado. Yo lo voy a dar armado. Si hay alguno de los oyentes acá que está prendido en este momento a la 94.5 y tiene el árbol armado... No, no hay chance. ...que avise, así lo eliminamos del grupo. Le doy doble chance para jugar en el... No, Nicolás, no quiero ni... A ver, no quiero ni que... No lo... No lo decís. Te lo acabo de decir, tú no. No me digas. ¿Vos tenés armado el árbol de Navidad? Mandá una foto porque no te creo. Sí, tenés doble chance para Lira Express ahora en una tarde. No, mirá, encima tenés premio. Si tenés el árbolito, no tenés doble chance por vago. No, claro. Esa es la consigna de hoy. En Radio Moon premiamos a los vagos. Yo todos los años lo renuevo, aparte. El año pasado hice uno de madera, así medio abstracto, medio hipón. Yo tengo uno chiquitito y lo guardé armado. Claro, no, qué poco cosa navideña que tenés. Qué poco sentido la Navidad. Demasiado que pongo lucerita. Yo te armo todos los muebles, luces, como te le hago la nieve, todo. La nieve que no existe porque sería de United States. Porque, bueno, tengo a Paco que... ¿Me entiendes? Me encanta. El papá Noel y todo eso. A mí siempre me gustó mucho, hermano, el arbolito y todo. Me ha reencado. Me ha reencado. No puede ser que hablemos del arbolito en agosto. Y... No estamos medio como participándonos un poquito. Agosto, seguimos en agosto. Nunca vamos a dejar de ser en agosto. Yo pasaba por... Tengo miedo de mañana despertarme y ser 32 de agosto. Ay, qué fuerte. Pasaba por la plaza y viste que están ahí las fechas en el... Sí, en el calendario. ¿Cómo se llama el esposo? Ah, la montañita. Nunca te hubieses imaginado que se llama calendario. No, porque creí que era un nombre más original. Calendario de la plaza. De la montañita de la plaza. Claro, donde cuando eras chiquito cambiaban las letras del lugar. R, viste. Y era 31 de agosto. Claro. A vos hacías eso que ilegalía. No, nunca lo hice. Nada más lo hice ni lo volvería a hacer. Sí. Bueno, y digo, 31 y seguían y sigue contando agosto. Yo posta, yo mañana me levanto y seguimos en agosto. Bueno. Aparte, si no cobramos, vamos a seguir en agosto. En agosto, mi amor. Así que, bueno, se empieza un nuevo mes. Va también a haber cambios energéticos, como les comentaba esta mañana. Martín, creo que me gustaba muy bien. Miren esta noche la luna, porque se llama luna azul. Esta noche fue también luna azul. Ah, entonces fue anoche la luna azul. Sí, la luna azul fue anoche. Entraron... Sí, es hermosa, enorme, brillante. En total, siete planetas retrógrados. Te podés estar sintiendo confundido, con mucho cansancio. Tienen que reconstruirse los planetas. Con muchas emociones, ¿me entendés? Ahí a flor de piel, dejalas pasar, miralas, aceptalas, transitalas y soltalas. Ese es mi pequeño consejito. Y si no podés, con todo eso, mi amor, terapia. Échate a dormir una siesta. Dormí. Conectá con la naturaleza, pisa la tierra, toma mucha agua y bueno. Y al fin de semana una cervecita va. Una cervecita va. Va bastante lluvia. Creo que aparentemente vendría Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Que es cinco días antes, cinco días después del 30 de agosto, vivísimos. O sea, te clavan un periodo de diez días para que llueva un día. Claro, es entre enero y enero. Claro, y te digan, ah, es Santa Rosa. Pero bueno, mañana se vendría Santa Rosa, así que de última aprovechalo con una... Qué lindo. Bueno, los oyentes saben con qué lo van a aprovechar, ¿no? Porque como me estuvieron mandando mensajes, a Santa Rosa lo van a aprovechar. Y hubo una conclusión de que ¿cuál fue el día más elegido? Abrazadísimos los dos. ¿Cuál fue el día más elegido? Fue entre sábado, viernes, porque el sábado mucha gente al otro día puede descansar y no labura. No soy pretenciosa. No soy pretenciosa. Cualquier día de la semana. Yo tengo unas ganas, unas ganas de armar, tipo un... Cualquier día está bien. Una aplicación de la MUI para que hagan match, porque hay coincidencias. Ahí, mira, el de arriba y el de abajo, ambos pusieron cualquier día de la semana es linda y el de arriba puso cualquier día de la semana es bueno. Está bien, si quieren les vamos a hacer los contactos. Y a mí me parece que son los dos solos, solos y solas. Bueno, los contactamos, les contactames. Hacemos una contactación, sería. Que hagan match. Participó también gente del staff. Sí, gente del staff que ponía que a cada rato... A cada rato, o sea... A cada rato, con esto. Pará, loco, que te pasa. Los sábados, los jueves, los días para todos. Se nota la edad, ¿no? Porque el 20 y tanto a cada rato, después las más 30 decían, che, me queda mejor tal día. Después la gente de más de 50, así a cualquier día... Cuando el Lene no está enfermo. Fuerte, qué fuerte. Me encanta, me encanta. Otro puso, el día que sea, ya es una bendición. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Che, pero que no tiene gente, ¿eh? No, ¿viste la participación? Mi amor, mirá. Ahí está la foto del arbolito. Descansa, dice Juli. Brenda. Juli sos vos. A ver la foto. No, está guardado. No, pero mirá. De pedo que lo inclinó, por lo menos, para que no parezca que está mal, que está ahí, listo, para que no pase y deje el regalito. ¿Cómo te cuesta soltar, eh? ¿Cómo te cuesta soltar? Si Nico adivina la consigna, después va a tener automáticamente doble chance para participar de Lila Express. Bueno, me voy, que tengan un excelente fin de semana. Los dejo con mi compañerito Gonza. Conmigo. En una tarde. Muy.